Hola a todos. Bien, debo aclarar, que los que no me conocen suscriban se me dan en like en el video. Así es. Bueno ahora les dejo 3 creepypastas. Hoy sean bienvenidos a las sombras de tus miedo. En fin bueno estoy de vuelta para traerle más historias ahora vamos con el relato. Ah bueno, debo decir que yo no he tenido tiempo para subir videos así que eh, disculpen ah, así que para recompensarles les dejo 3 relatos de terror así que disfruten el video. Todo ocurrió en una localidad dos jóvenes que aficionado a los casés de la década de los 80. Siempre se juntaban a escuchar en la radio en su casa hasta que los jóvenes se ponían. De acuerdo para juntarse pasaron los días Rubén y Carlos eran fieles amigo hasta que Rubén le dijo que se juntarían a las 12 y se iban a quedar a las 1 de la madrugada no obstante. Carlos hizo todos los teberes de la casa Rubén esperó a que sus padres se marcharan y se fueron dejaron a Rubén solo en un instante, todo transcurrió con normalidad y llegó el fin de semana era sábado, hasta que de pronto había chubasco y frío con un viento que no. Sesaba Rubén se molestó mucho hasta que alguien tocó la puerta Rubén abro era Carlos. Abrigado y los amigos se saludaron platicaron y en el comedor Runen encendió la radio. Saco 6 cassette de It's Album, Pretender Ello en Acid, Mototead, Metallica y Ron Maiden. Nirvana Europea, Down the World, Dina Dei Soda, Estéreo, Virupia, Pantera, Possesset, Venom. Slayer Exodus, Cannibal Corpse hasta que Rubén sacó un cassette con la tapa un papel. Polvoriento y había escrito arroba circunflejo arroba, 666. Oye Carlos mira este cassette es muy extraño, me incomoda la portada de la carátula parte. Lo la he escuchado mira, según mi hermano la tiene pero no tiene el sello discográfico pero... Está rayado. Ah, ya y por qué no la pones en la radio sácalo de la tapa y reprodúcelo. Lo, voy, a pensar. Shhh, no, ese cassette no la saqué ni se te ocurra porque ese cassette está maldito no. Sabes con quien juegas y de donde la sacaste. Rubén, hermano devuelve, ese, cassette. Entonces, runen a su hermano Ramírez no leí si caso Eran las 12 de la madrugada hasta Que Rubén y Carlos escucharon en la radio todos los álbum de cada banda del género heavy Mortal pop rock latino black metal y otros géneros musicales en cassette Cada cassette las Cintas de escuchaba tarro con un ruido desgastado Los jóvenes se divertían hablando de todo Iba y Lannan rock iban tomaban once Comieron papas fritas con quechua y mayo pizza churrasco Y Carlos cambió cada cassette y puso que si se divertían como nunca Y con Ramírez y Rubén Contaban chistes se cagaban de la risa hasta Que eran la 1 de la madrugada y las 2 y Pasó la hora y eran las 3 de la madrugada y Eran la 4 de la madrugada Rubén cansado Guardo todos los cassette pero saco el cassette con la tapa y lo abrió y vio la Portada y el papel estaba teñido arrugado polvoriento y tenía escrito cosas estranas en Una letra que no se entendió Rubén vio simbologías satánicas Y saco el cassette cinta Magnética de color morado fucsia Philips Fecha de lanzamiento 1962 dimensiones 16,5 0,9 centímetros codificación cabezal electromagnético Almacenamiento 30 120 minutos y lo noto Polvoriento en el papel arriba está escrito 666 de monilo puso en la radio y el joven una Cinta de cassette no se reproduce No avanza rápido reproduce No avanza rápido pulso el botón stop en el reproductor Y se empezó a reprusir la cinta las ruedas chicas de Cassette empezó a girar la cinta se encuchó con un pitido luego Rubén se sentó hasta que la Cinta se escuchó lenta y luego empezó muchas pistas de canciones grabada hasta que se escuchó Un documental de terror Y escuchamos el cassette hasta que las grabaciones por 5 minutos hasta que cuando finalizo Observo y y escuchamos el cassette hasta que las grabaciones por 5 minutos hasta que cuando finalizo Grabación y la música el audio de cassette terminó su transmisión hasta que Rubén sacó el Cassette de la antena bobina dio dos parlantes transmisor perilla de volumen perilla de Programa radial pantalla y luego sacó el cassette luego le dio vuelta y le puso y apretó Play del botones lectores del cassette se reprodujo la cinta del audio empezó a escuchar con Las altas frecuencias se escuchaba baja el audio se escuchó más desoasio hasta que empezó a Escuchar en la cinta todas las grabaciones y música hasta que pasaron las horas y Carlos Rubén, escucharon el cassette MC 60, 30 minutos por lado, 2,4 centímetros barra SMC 15 MC 30 Mediant ancho Escuchar en la cinta con el audio bajo y agudo y luego escucharon ruidos paranormales con Gritos infernales, susurros de fantasmas, ruido de demoníacos y sonidos en la cinta muy Pertubadores, gritos de asesinatos fuerte y voces demónicas, risas diabólica con Screamy Los parlantes se reventaron y el audio de la cinta no sesó con los ruidis 2 más Perturbadores hasta que en la casa hubo silencio la luz se cortó y Carlos sintió paso Grugidos afuera de la casa hasta que Rubén vio una sombra de un ente que lo observó y Sintieron susurros hasta que escucharon unos portazos en su casa y Rubén sintió que Golpearon la ventana salió de casa abriendo la puerta y vio unos canebesa degolladas y en Sangrentada un gran charco se sangre coabulada corriendo en la lluvia y Rubén se adentro En la oscuridad de la noche fría y vio un ente que lo miró fijamente era un fantasma de Un demonio de apariencia de niño llevaba una ropa cel siglo de la colonia y sostenía un Machete ensagrentado su cara la tenía deforme y el ente se acercó a Rubén y lo asesino Brutal ente descuartizándolo y degollándolo y el ente desapareció acto segido Carlos Estaba asustado estaba solo en casa y sintió un aire pesado vio los vidrios rotos un Desorden y escuchó un grito de desesperación se acercó al cuarto vio a Ramírez crucificado En su pieza sin cabeza el cuarto estaba toda la pieza ensagrentada la cama estaba con Muchas gotas de sangre hasta que hubo silencio y miro en el silencio hasta que también fue Brutamente asesinado y la casa estaba estaba sola Hasta que la policía fue a la casa abierto en el incidente sacaron el cuerpo Clausuraron la casa y el extraño casete 1 para psicólogos guardaron la cinta de Casete en una bodega con objetos malditos El anciano Anciano cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por Las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos Hacía mucho que el Anciano andaba sin un rumbo siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos de no Saber lo que vamos a hacer Cierta noche el anciano caminaba por una calle oscura que Finalizaba en una encrucijada Sin rumbo perdido en el medio de la negrura de la noche Que lo rodeaba comenzó a escuchar una voz al inicio distante e indistinguible pero que Pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando En la penumbra el anciano Logró ver la forma de una mujer que cantaba sus palabras y asustadiza se aproximaba en Dirección al anciano diciendo ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo bastante aturdido Hacía un esfuerzo por ver a la mujer Continuó su camino pensando que no se dirigía a él Pero la mujer se volvió bailando y tarareando las palabras en torno al anciano Ahora tú Tercer deseo ¿Cuál es? El hombre, ya enojado, se detuvo Trató de enfocar su mirada Sobre la agitada mujer y preguntó Maldita sea, ¿qué quieres mujer? Ella nuevamente le Dijo cantando ¿Tu tercer deseo, tercer deseo? El viejo estaba confundido, ¿cómo? ¿Puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo? Ya has tenido Tus dos deseos, tarareo la mujer, pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo Era antes de que pidieras tu primer deseo Es por eso que no recuerdas nada Porque todo Es como era antes de cualquier deseo Ella continuó, apresurando al pobre hombre Entonces, tienes un deseo restante ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear Yo deseo saber quién soy y qué Divertido Dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía Ese fue tu primer Deseo hoy en día se sabe que aquel anciano Cambiaría todo lo que tiene por no saberlo Creepypasta la casa en el bosque Un hombre fue de visita a otro pueblo Y para devolverse Tuvo que caminar por el bosque Como no conocía bien aquellos lugares Se perdió entre la Maleza El hombre estaba muy preocupado Porque ya se iba a hacer de noche Entonces Encontró un claro y en él Una casita de madera Tocó a la casa Pero nadie salió a abrirle Entonces forzó la puerta Resultando esta abierta La casa era de un solo cuarto Con extraños retratos de gente que parecía verlo con una horrible mirada Todos los Retratos parecían haber sido tomados en ese mismo bosque El hombre fue rápido a la cama y griega Se tapó para no ver los retratos Que cada vez parecían más estarlo viendo A la mañana Siguiente Al hombre le dio curiosidad de ver Si los retratos se veían igual de feos a la Luz del día Pero resultó que en la casa no había ni un solo retrato Sino muchas ventanas Al exterior Eso fue todo Así que nos vemos Hasta la próxima Chao cuídense Tocí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.